Departamento para la Prosperidad Social, DPS Este grupo de señoras no imaginó llegar a ser empresarias, gracias a la motivación de sus familiares hoy comercializan varios productos derivados de la leche. La alcaldía nos invitaba a que nos capacitáramos, nos mandó un capacitador que fue el SENA, él nos capacitaba en derivados lácteos. Ya lo comenzamos a vender a la familia, o sea, a los familiares que vivían en Bogotá, por lo menos se daban dos litros, tres litros, o sea, se vio que era buen negocio. Cuando iniciaron en el 2003, empezaron transformando 15 litros de leche. Actualmente, gracias a las maquinarias logradas a través del programa Capitalización Microempresarial del DPS, transforman 6.500 litros en yogures, quesos, panelitas, arequipes y productos de panadería. Inicialmente fue muy difícil porque empezamos preparando 20 litros de yogur, entonces nosotros lo que hacíamos es que a lo que teníamos el producto terminado, íbamos donde las vecinas que nos hicieran el favor y en sus neveras nos guardaran el producto y venir a, cuando el carro viajaba para Bogotá en las mañanas, venir como a las 3 de la mañana a entregarle los productos, es así como iniciamos. Fue así cuando nos llamaron de la Alcaldía Municipal que había un proyecto para presentar al DPS, presentamos nuestro proyecto y nuestra prioridad era tener un cuarto frío y así se nos dio, nos apoyaron con el proyecto. De lunes a domingo, 20 mujeres de la cooperativa Agro Lacto Potero Grande se dividen el trabajo con el fin de optimizar el tiempo y hacer su día más productivo. Nosotros iniciamos a las 8 de la mañana, es la hora de llegar, cambiarnos y empezar a trabajar. Ya tenemos cada día asignado que tenemos que hacer. Esta empresa les ha cambiado su vida y sus relaciones interpersonales, generando una fuente de ingreso fija que contribuye a mejorar la calidad de vida y la de sus familias. Nosotros pensamos que las mujeres son muy juiciosas, ahorradoras y muy trabajadoras. Cuando nació Agro Lacto, entonces los papeles se cambiaron porque el esposo es quien tiene que hacer el almuerzo, llevárselo a la esposa al trabajo, venir a recogerla por la noche, ayudar con las tareas de los niños. Dentro de 5 años nos vemos vendiendo yogures y los productos que nosotros hacemos en colegios, en mercados de cadena. Pues ya que nuestros productos son de buena calidad, nos vemos a nivel nacional. Este es otro ejemplo de superación personal que nos demuestra que sí es posible construir un país justo. Karina García, País Posible.